Miembros de la Unión de Ejidos Forestales, Hermenegildo Galeana, encabezados por su presidente Florentino Leiva Méndez, tuvieron el primer acercamiento con el alcalde Leopoldo Soberán y Fernández, a quien le plantearon las necesidades que se tienen en las comunidades del municipio. La reunión se llevó a cabo en la sala de Cabildos, en una completa armonía, en donde el primer edil manifestó que las puertas del ayuntamiento estarán siempre abiertas, para escuchar las demandas y peticiones de los ciudadanos, ya que este gobierno está trabajando para mejorar las condiciones de vida de las comunidades de la parte alta y media de la sierra. Entre las demandas que fueron solicitadas se encuentran la rehabilitación de caminos, agua potable, salud, electrificación y educación. El alcalde escuchó cada una de las peticiones y agregó que concertará una cita con el gobernador del estado Héctor Astudíe Flores y el director de la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero, Javier Taja Ramírez, para solicitar su apoyo y mejorar la carretera, los caminos rurales que resultaron afectados por las crecientes lluvias que se registraron en la sierra Tecpaneca. Pues nos da mucho gusto y recibimos a un grupo de los directivos de la Unión de Gidos, es una nueva administración reciénmente conformada, de hecho ellos tienen un mes que retomaron esta responsabilidad y fue nuestra primera reunión de acercamiento para escuchar sus peticiones y sobre todo para establecer programas de trabajo conjunto donde tenemos que apoyarnos y lo primero que establecimos el recíproco acuerdo de que tiene que haber confianza y camaradería en nuestras relaciones para que precisamente fortalezcamos el proyecto de gestión conjunta, ayuntamiento, sociedad civil, para que podamos ser más sólidos en la gestión que hagamos ante las diferentes autoridades para que podamos traer mayores beneficios para nuestras comunidades de la parte media y alta de la sierra. Ahorita estamos teniendo problemas con los caminos donde por el alto nivel de lluvias que este temporal nos ha traído traemos muchos deslaves y traemos ahí algunas zonas críticas con los arroyos, entonces estamos tomando algunos acuerdos que vamos a buscar una reunión con nuestro señor gobernador junto con el director general de SICAEG para poder darle viabilidad a que todos estos proyectos sean una realidad, así como la construcción de algunas casas de madera para personas de bajos recursos de estas comunidades. Y en general estaremos llevando a cabo reuniones en el futuro para que todo esto nos permita ir avanzando y ir buscando mejorías en las condiciones de bienestar para nuestras comunidades de esa región. Ellos ya nos han comentado que algunos arroyos han hecho cortes en las carreteras donde ya no les permite transitar de manera segura y al mismo tiempo ya hay puntos donde los deslaves han propiamente invadido las carreteras. Entonces ahí es la parte que vamos a pedir la colaboración de SICAEG para que nos apoye con maquinaria para que podamos abrir paso a esos caminos que están bloqueando en este momento y nos están aislando algunas comunidades serranas. Soberánis Hernández reiteró su compromiso de trabajar de manera conjunta con esta organización para establecer una alianza más sólida que se convierta en mejores beneficios para las comunidades serranas. Pues sí decirles a nuestras comunidades de la parte media y alta de la sierra que hoy que nos hemos reunido con la unión de ejidos sin duda podremos establecer una alianza más sólida para todo el trabajo que haremos de gestión conjunta y que ello se va a convertir en mayores beneficios para nuestras comunidades serranas. Florentino Laiva Méndez agradeció al alcalde Leopoldo Soberánis por haberlos recibido además de comprometerse a trabajar de manera conjunta con esta organización y lograr mayores beneficios para las comunidades. De trabajar conjuntamente en las necesidades que tenemos que tener en las poblaciones que representamos, muy buena voluntad señor presidente, agradecemos. ¿Cuáles fueron los planteamientos de tripe? Trabajar conjuntamente en cuestiones de caminos, en un proyecto de electrificación a las comunidades de cordón grande y también otras obras que vamos a trabajar conjuntamente. ¿Es una de las primeras reuniones que inician ustedes? Así es, le agradecemos que nos reciba porque nosotros vamos iniciando nuestro periodo de gestión y es la primera reunión que tenemos con él de otras varias que se tienen que llevar a cabo. ¿Alguna que den? Pues agradecer al señor presidente la voluntad de trabajar conjuntamente. Asimismo reconoció el trabajo realizado hasta ahora por el municipio de Tecpan principalmente en materia de seguridad.